Hola, buenas tardes, me llamo Ramiro Morales, vamos a iniciar esta charla sobre hacer ingeniería inversa a 170.000 líneas de código para traerlas a este siglo, que es un poco misterioso, a medida que vayamos avanzando la charla vamos a ver de qué se trata. Bueno, comenzamos haciendo una mini encuesta que a veces suele convertirse en guerra, dependiendo del carácter de quién estén reunidos, es sobre respecto a qué editor de texto usan para programar. IMAX, hay gente que usa IMAX, Visual Studio Code, que es la nueva estrella, evidentemente está ganando mucho terreno, Sublime Text, algún pago como Bibi Edit, puede ser, o cómo se llama el otro, el de IntelliJ? ¿Perdón? Picharm, ¿hay alguien que usa Picharm? Está bastante peleado. Vim, bien, hay gente de Vim. Bueno, como en la charla sobre documentación, enfoquémonos en lo que es documentación de cada uno, o por lo menos de algunos de ellos. La documentación de IMAX en el sitio web del proyecto, se puede ver un poquito, digamos, estética y visualmente cómo es. Visual Studio Code, también bastante interesante en lo que es la presentación. Sublime Text, quizá un poquito menos, porque tiene menos semántica, menos linkeado entre los distintos artículos, de manera que si uno está aprendiendo, está siguiendo la referencia de uso o el manual de usuario, es un poquito menos interactivo que los otros. Picharm, ahí está el que no me acordaba el nombre, también tiene lo suyo. ¿Y qué pasa con Vim? Esa es la documentación de Vim. Otro ejemplo que es lo mismo, pero vía web, en un sitio web de un tercero que hace una conversión a HTML manteniendo las propiedades. Es triste, digamos, ver que la documentación de Vim, a pesar de que funcionalmente es muy completa, muy rica, no puedo generar, por ejemplo, una versión PDF que yo pueda tener en forma eficiente, si la quiero imprimir, digamos, esa documentación en ese formato. Si yo la quiero leer en un iPad, me veo limitado a las 40 columnas que tiene el documento y no puedo utilizar, digamos, todas las capacidades de la altísima resolución y la excelente renderizada de texto que tienen dispositivos con un iPad, por nombrar un ejemplo. ¿Qué pasa con NeoVim? Que es una reencarnación de Vim, reciente, de los últimos años. Se vende el proyecto como literalmente el futuro de Vim, por todos los cambios arquitecturales que está haciendo en el editor de texto, así que uno quisiera creer que también querrían atacar este aspecto, el de mejorar la documentación. Hay un ticket abierto en el repositorio del proyecto, que está abierto hace casi 5 años, 4 años y medio, en el cual proponen reescribir la documentación en algún formato que ya vamos a ver de qué se trata, que permita que después se pueda generar la salida de una manera que nos libere de esta forma particular que tiene Vim de mantener su documentación, que es algo sobre lo que vamos a hablar en esta charla. Lamentablemente ese ticket está abandonado porque el tamaño o la dimensión del trabajo que significaría hacer eso, esa conversión es lo que hasta ahora nadie ha intentado atacar. ¿Qué es lo que tiene Vim? O qué es lo que tiene la documentación de Vim? Es que es realmente muy bien documentado. Me animaría a decir que de todos los editores que hemos visto, inclusive he estado leyendo los PDF de PyCharm, es la mejor. Cubre totalmente el uso del editor, cada vez que se modifica un feature en el editor, se modifica la documentación de manera acorde, tiene una guía de usuario muy completa para el que quiera aprender a usarlo, y tiene una sección de referencia donde está documentado todo, todo, todo. Los keystrokes, las combinaciones de teclas, las opciones que se pueden setear, que ya de por sí son centenares, esto es muy completo. Está fuertemente cross-linkeado, o sea que uno puede ir, a medida que va leyendo sobre un concepto, el artículo tiene muchas referencias a otros lugares de la documentación, de manera que uno se puede ir moviendo fácilmente, aunque lo hace en la consola, digamos, usando el visor de ayuda interno de Vim, eso funciona como si fuese un pequeño browser web, digamos, para ir saltando y volviendo hacia atrás, etc. Algo que no puse énfasis respecto a las filminas anteriores, ahí está la cantidad de líneas, que por eso el título de la charla son 174.000 líneas de texto, lo cual nos da una idea del volumen de documentación que tienen, y toda generada a mano, porque realmente no hay ningún proceso de generación de... Lo que pasa es que Vim es un proyecto que tiene un par de décadas por lo menos, así que en todo ese tiempo ha acumulado esa cantidad de documentación. Y acá, cuando hablamos, decimos que es fuertemente cross-linkeado, en ese archivo tags que está en la documentación, es donde hay un pequeño script que genera como una mini base de datos de todos los enlaces internos que existen dentro de la documentación. Bueno, hay casi 10.000 entidades a las cuales se puede hacer link, digamos, cuando uno está leyendo la documentación. Entonces, cuando hace un par de meses salió la propuesta de charlas para la conferencia, justamente me había estado por esos días preguntando qué bueno sería poder hacer algo, que es lo que describen ahí en el ticket de Neobim, que haga que la documentación en lo que es estéticamente y semánticamente sea a la altura de la documentación de los otros editores de texto que son la competencia. Y bueno, eso se planteó como un proyecto totalmente distinto a lo que uno hace diariamente, pensar en cosas distintas y aprender y divertir un poco. Entonces la idea es tratar de presentar un proyecto y ver si genera cierto entusiasmo como para obtener algo de ayuda porque realmente es un proyecto bastante grande. No es solamente algo para aclarar, es que no solamente es por el hecho de querer que se vea bonita la documentación como en los otros editores, sino que esto después se descubrió que implica poder hacer que semánticamente sea, que tenga otro significado semántico, digamos, la representación de la documentación, lo cual ayuda, digamos, en definitiva a esto que decíamos de poder brindarles múltiples canales, digamos, de presentación luego, ¿no? O sea, en esto que hablamos de PDF, de poder leerlo de una aplicación móvil, algo que actualmente, por cómo es el formato, es un poquito, no imposible, pero difícil. Es esto, ¿no? La pregunta es, se convirtió en esto, ¿sería posible obtener un resultado final de la documentación que sea visualmente rico y que sea portable a distintas plataformas? Bueno, para eso vamos a tener que primero conocer algo que conocí yo cuando comencé, que es cómo es el formato de la documentación de BIM, que son archivos de texto. Se lo conoce como BIM-DOC, así que lo vamos a tratar con ese nombre. ¿Qué carterística tiene esta representación en la cual se escriben los autores de BIM, la gente que contribuye a BIM crea esta documentación? Es una especificación de texto muy básica y está puramente orientada a la presentación en pantalla. Si nosotros vamos a lo que les comentaba, fíjense que son 80 líneas de, perdón, creo que hace rato dije 40, son 80 líneas de ancho y se adapta, digamos, toda la escritura del texto de todos los archivos de documentación de BIM se adaptan de manera que se pueda leer, digamos, en una consola de 80 caracteres de texto en la plataforma que a uno se le ocurra. Este es algo que se tenía en cuenta en las épocas que nació BIM, digamos que las plataformas que existían eran los Unix un poco antiguos, no había capacidad ni siquiera de tener un entorno gráfico. En esta conversión un poquito más linda de llevada a la web, esa restricción se mantiene porque lo único que hace es hacer un reemplazo de algunas entidades para colorearlas, etcétera, pero no avanza, digamos, en aprovechar las capacidades que pudiera tener la plataforma en la cual se está virtualizando esa documentación. Bueno, volvemos. Así que, orientado a pantalla. Tiene una forma particular de definir las referencias cruzadas, el cross-linking del que mencionábamos hace rato. Cuando uno marca una palabra con dos asteriscos como prefijo y sufijo, eso se convierte en el destino de un enlace. Y cuando uno quiere insertar en otra parte de las decenas de archivos de documentación de BIM una referencia a ese destino, le pone dos pipes a los costados. Es bastante sencillo. Otra forma... Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Si yo en el párrafo de arriba hiciera clic en esa quinta palabra que está entre dos pipes, en el visor de texto de ayuda, eso se convierte en un salto hacia el segundo párrafo de texto que puede estar en otro lugar totalmente distinto a la documentación. Y así es como uno puede ir saltando de un lugar de documentación a otro. Otra forma de hacer referencias cruzadas es cuando se está describiendo una opción de la documentación. Entonces ahí lo que se hace es utilizar los dos asteriscos alrededor, pero también una comilla simple. Y cuando uno quiere saltar hacia ese destino, simplemente pone el nombre de la opción con la comilla simple. Otra característica del markup este, o del lenguaje este de documentación bastante simple que tiene BIM es... Bueno, este es el ejemplo del anterior, ¿no? Otra característica que tiene es cómo generar un bloque de audio, de texto, que sea un ejemplo. O sea, por ejemplo, uno quiere representar un bloque de código de algún lenguaje de programación. Entonces, sencillamente lo que hace es, en la línea anterior al bloque, la termina con un símbolo mayor, y a partir de ahí intenta todo el texto que uno quiere poner en el ejemplo de texto. Una vez que uno abandona esa justificación, esa indentación, eso marca que se termina el ejemplo de texto, ¿no? Así que esas son esencialmente las únicas reglas que existen para escribir un documento en BIM. Otra cosa que son también parte de la especificación, pero son puramente visuales. Si una línea termina en un... No me acuerdo cómo le llaman eso, es como el ñoqui que le dicen algunos, pinta la línea de una forma diferente, y después te pinta de formas diferentes cuando escribís una palabra con el prefijo control, que es cuando querés describir un shortcut de teclado, o una tecla con el símbolo menor y mayor. Y las palabras notes también las resalta como si fuese un to-do en los editores de texto. Esa es toda la especificación bastante simple y bastante informal, digamos, del lenguaje, y ese es justamente el problema, porque al estar subespecificado, deja mucho terreno, digamos, liberado la interpretación y la documentación de BIM la escriben más de una persona, entonces cada uno la interpreta de una forma, o cada uno, no es que la interprete de una forma diferente, sino que cada uno escribe la documentación a su modo, y eso a su vez se combina con el hecho de que, al ser puramente visual, cuando quieren describir, por ejemplo, escribir en dos columnas para describir algo, o escribir una tabla, o dibujar en una pantalla, etc., cada uno lo hace de una manera diferente, entonces queda altamente inconsistente. Vamos a hablar ahora sobre los lenguajes de markup livianos, de los cuales podríamos decir que la documentación de BIM es uno de ellos, aunque bastante sui generis. Bueno, seguramente ya los conocen, restructuring text, hay varios, pero los ejemplos por ahí más conocidos son restructuring text, markdown, ASCII doc. ¿Qué características tienen estos lenguajes? Es que uno los escribe sin un entorno gráfico, no tiene un procesador de texto para escribirlo, lo escribe en un editor de texto común, de programación, permiten tener mucha agilidad, digamos, una vez que uno empieza a manejar uno de estos lenguajes, puede hacer, digamos, un documento básico sin demasiadas complicaciones, en forma bastante rápida, y para nosotros programadores, tiene la ventaja que son mucho más fáciles de manejar con un sistema de control de versiones, en el sentido que cuando uno tiene que mirar los cambios, es mucho más adaptado a la forma de pensar nuestra, de mirar un patch o mirar un div, ver eso en la documentación, del mismo modo que lo ve en el código, y no, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido alguna vez que sufrir lo que es el sistema de control de cambios y de comentarios de cambios, que tiene, por ejemplo, Word, o ese tipo de editores de texto, que es realmente, personalmente a mí, cuando lo usan en el trabajo, me siento muy perdido, digamos, esas son ventajas de este tipo de lenguajes. Bueno, uno de ellos, el Markdown, seguramente lo han usado para issues en GitHub, etc., es muy popular, se utiliza para sistemas de comentarios en blogs, etc., y es bastante simple su sintaxis para aprender y memorizar. Restrictive Text es bastante popular en la comunidad de Python, tiene su lugar en el corazoncito de los programadores Python, porque nació como una iniciativa para tratar de mejorar la semántica de todo lo que es la documentación del proceso interno de desarrollo del lenguaje. Todos los documentos de Python, propuestas de mejoras de Python, se portaron, y la misma documentación, en principio, se portó de Latex a esto. Con el nacimiento de una herramienta que se llama Sphinx, que lo que le brinda a Restrictive Text es la posibilidad de ser usado en un sistema de múltiples documentos, no para escribir solamente un documento, sino para describir un sistema de documentación, esto se ha popularizado, la sintaxis de este Markup, y se ha llevado a otros ámbitos que no son puramente Python, digamos, hay proyectos de código, y no solamente de código, y de muchas otras comunidades relacionadas con otros lenguajes de programación que están adoptando Sphinx para manejar su documentación. Así que esto ha hecho que este lenguaje de Markup sea bastante popular, y lo que tiene de bueno es que, a diferencia de Markdown, está estrictamente especificado, o sea, hay una documentación que dice cómo uno tiene que escribir, y por ende, cómo un programa de intérprete lo tiene que leer para poder implementar, digamos, las distintas features del lenguaje. Otro lenguaje de Markup liviano es AsciDoc, que sorprendentemente ya tiene 16 años, también fue creado por un programador de Python, la herramienta original está programada en Python, y es bastante completo. AsciDoc consta de dos partes, una es la especificación del formato, y la otra es la herramienta, que se usa para, tomando ese código fuente escrito según la especificación del formato, poder convertir, eso es algo que este proyecto tuvo de bueno, que hace bastantes años ya permitía que uno pudiera generar salida a múltiples formatos, de muy buena calidad, en HTML, en PDF, en DocBooks, para después llevarlo a otro tipo de formatos, de muy buena calidad, en ese sentido es algo que otros proyectos lo han logrado más recientemente. Es quizá un poco desconocido, pero se usa, por ejemplo, para lo que es la documentación de Git, cuando ustedes hacen man-git, o piden la ayuda de un comando git en la línea de comandos, si lo hacen en Linux, les aparece un archivo de texto que es resultado de una renderización a texto de un código fuente que está escrito, de esa documentación que está escrito en ASCII-Doc. Y si lo hacen en Windows, con Git for Windows, no les abre un texto, sino que les abre un browser donde está la ayuda de ese comando en una renderización HTML de la ayuda. Otro uso que se le dio, muy brevemente, fue una iniciativa de los desarrolladores del kernel de Linux, que empezaron a ver que ya les era necesario hacer algo similar a la herramienta de Oxygen, pero muy al modo de ello, que siempre inventan su forma única de trabajar, que es empezar a llevar metainformación a los comentarios del código fuente C, para poder después poder generar documentación más legible del código. Entonces, en el año 2005, fue una iniciativa de Intel que sponsoreaba, digamos, desarrolladores del kernel, así que fue la que puso, supongo que sponsoreó las horas de trabajo en esto. Brevemente, tuvieron muchas ideas vueltas y pasaron, convirtieron de texto común a Markdown, después no les gustó eso, se pasaron a AskiDoc, y antes de que eso pasara a producción, en el kernel, digamos, oficial de Linux, se pasaron a Sphinx. Así que, ahí también estuvo estuvo en uso el markup este. Hay un problema, digamos, con la herramienta AskiDoc, que está, que hace cinco años que está abandonada, no logré averiguar qué es lo que pasó, porque el autor, que es un neozelandés, no la mantiene más. Pero, lo que está abandonado es la herramienta, digamos, la especificación, afortunadamente, sigue viva, porque hay otro proyecto que se llama AskiDoctor, que es el que toma la aposta, digamos, sobre, sobre, trabajar sobre esta, 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 esta toolchain, ¿no? Es el sucesor oficial, está programado en Ruby, y es el sucesor oficial, porque el autor de AskiDoctor, AskiDoctor, efectivamente, ha, ha, declarado que le pasa el control de lo que es la especificación del lenguaje de Markup a los, a los, a los autores de AskiDoctor. Así que esos son los encargados de mantener la compatibilidad, digamos, y, y solucionar los problemas que tuviese la, 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 la especificación anterior, y, a su vez, ir haciendo que, que eso crezca, digamos, agregándole más, features. Algo que tiene bastante interesante, que también, y que está bastante movido, porque es un proyecto muy activo, es que tiene, bindings para, para Java, en el caso que uno necesite, este, manejar documentación de este tipo, desde Java, y hay una implementación, completamente, full featured, en JavaScript, de manera que uno, también lo puede, usar, en Node, o incluso, hacer render, interpretación, y renderizado, de, ASKIDOC, totalmente en el browser, para quien, tuviera esa necesidad. Bueno, vamos a, a, a hablar, de, lo que es la legibilidad, versus los features, que es esto, al tratarse de lenguajes, de markup livianos, que están, basados puramente, en, en escribir, con un editor de texto, con un texto, y, por eso, se llama, de markup, porque uno, le va agregando, símbolos, y, y, etiquetas, y, y, convenciones, digamos, de, de, escribir texto, adicional a nuestro contenido, que son las que, le van dando el contenido, el significado semántico, digamos, para poder, este, hacer que eso, después se convierta, en un formato rico, de documentación, entonces, ahí vemos que es como que, hay una tensión, natural entre las dos cosas, yo, por un lado, necesito que sea legible, para no perderme, y para quien lea, el código fuente de esa documentación, no se pierda, entre, entre muchos símbolos, pero, por otro lado, necesito features, para poder implementar cosas, como tablas, tablas anidadas, notas, para el lector, todo lo que uno necesita, cuando necesita preparar, un documento técnico, que, no es lo mismo que escribir una prosa, o escribir, un, un issue, en, en github, donde quizá lo más complicado, que tengamos que escribir, sea, un ejemplo de texto, y una tabla simple, entonces, en todo, todos estos lenguajes, de markup livianos, están permanentemente, eh, tomando decisiones de diseño, respecto a, 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 a mantenerse en el equilibrio, entre estas dos, entre estas dos cosas, ¿no? La legibilidad, para los autores, y los features, que necesitan esos autores, y los lectores, para poder, este, decir, bueno, este lenguaje, es, adoptado por, 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 un grupo, por, 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 por diseño, una decisión de diseño, es, es, solamente, se implementa lo que sea necesario, para que eso se pueda convertir en HTML, y no, no más que eso, y, le da mucha importancia a la legibilidad del código fuente, así que, desde ahí, ya marcó la, la cancha. Entonces, cuando la gente empezó, a, a usar Markdown, y después, una vez que ya se había acostumbrado a usarlo, empezó a, 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 a ver que necesitaba, implementar cosas, más complejas, con el, con el, con el lenguaje, empezó, una diáspora de proyectos que, modifican el proyecto, el Markdown original, y, y vemos el, 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 el Markdown con sabor de GitHub, que es el que se utiliza cuando uno escribe el, eh, pull request y issues en GitHub, como Mark, que es un intento a una estandarización, en la cual participan muchos autores de, las diferentes forks que hay de Markdown, eh, y después hay otros, otros, otros más, algunos que estamos, eh, orientados, a que se convierta en un sistema de, eh, con el cual uno puede escribir un libro, formado de múltiples archivos, código fuente, etcétera, eh, pero ninguno de ellos, digamos, ha, ha, ha logrado el, un objetivo de, de que se convierta en una herramienta con la cual uno puede escribir un documento realmente, técnico, realmente complejo, y lo, y, y bueno, y lo que han logrado es que, exista una, una gran, este, diáspora, digamos, de, de gente, y que cuando uno se sienta en un sitio web, en una aplicación web, a describir Markdown, realmente no sabe cuál es la sintaxis que, que tienen que usar, porque no sabe cuál es la que, la que soporta ese sitio, ¿no? Y tienen que leer la documentación de, de cada sitio, o de cada herramienta. Bueno, la conclusión a la que, a la que yo llegué, digamos, haciendo ese análisis del lenguaje Markdown, es que no nos sirve para representar, representar la, 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 alta complejidad de la documentación de BIM. Esa es una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa con reestructura de text? Este, como decíamos, está bueno porque, a diferencia de Markdown, está fuertemente especificado, tiene más features, pero, lamentablemente, todavía se queda corto en lo que es, este, documentación compleja, digamos, hay, particularmente me parece que el hecho de que, dependa mucho del intentado, de la justificación de texto, para, para poder marcar la, las distintas, eh, features semánticas del, del lenguaje, hacen que, cuando uno tiene un, un, un documento complejo, en el cual tiene, un, una tabla metida dentro de un párrafo, que está dentro de, un, un elemento, de una lista, de ítems, uno termina escribiendo en la columna, 250, porque, cada uno de, cada uno de ellos, significa un nivel de, justificación, digamos, en la cual uno tiene que escribir texto, digamos, entonces eso, dificulta bastante, no, así que, es también, la conclusión a la que llegué, haciendo el análisis, que no, lamentablemente, digamos, reestructura de texto, no nos servía, y, eh, por lo que, pude, eh, aprender, digamos, ASKIDOC, parecería un mejor match, para, para, para el proyecto este, de tratar de reescribir la documentación de BIM, ¿por qué? Porque, por diseño ASKIDOC, se creó, la especificación de ASKIDOC, es que, sea un, un, un mapeo directo, de todas las, características del lenguaje, docbook, que es una especificación, bastante seria, y bastante voluminosa, sobre cómo, escribir un documento técnico, complejo, realmente complejo, de cualquier, de un nivel arbitrario, de complejidad, si uno quiere, un manual técnico, con, eh, XML, entonces, lo que provee, ASKIDOC, es, semánticamente, idéntico a, a docbook, pero, sintácticamente, mucho menos complejo, porque es un, un, un markup liviano, entonces, en teoría, nos brinda, lo mejor de los dos mundos, lo que tiene bueno, es que, al ser un mapeo, uno a uno, con todos los, los conceptos de docbook, significa que si uno genera, una, una salida docbook, después de ahí, por control, el tooling que hay, alrededor de docbook, puede generar, el original, para mandar a, a un editor, para que, para cuando uno escribe un libro, o un manual, realmente complejo, para describir un software, así que, eso, indicaría que, para BIM, digamos, podría ser, un buen, un buen match, bueno, el proyecto, el estado del proyecto, este, este es el proyecto, el código fuente, de lo que, yo he empezado a trabajar, en tratar de, de hacer, una conversión, de, el formato de texto, muy sugiénero de texto, hacer una interpretación, convertir eso, en ASCII doc, tratando de, de extraer todo, el contenido semántico posible, digamos, para, para tratar de, de, de generar, un nuevo documento maestro, y a partir de eso, poder generar salidas, como las que veíamos, en los otros editores, ¿no? entonces, este es un ejemplo, de un, de una salida generada, ya en HTML, con la herramienta, es muy complejo, en la salida de este HTML, lo que, lo que he hecho es, actualmente, se marca con fondo rojo, lo que todavía no está convertido, ¿no? de manera de tener una referencia visual, de todo lo que falta, que es mucho, y lo que no tiene fondo rojo, son, las cosas que, que ya se ha podido ir haciendo, la ingeniería inversa del markup, de la documentación de BIM, para convertirlo en ASCII doc, y después de ese ASCII doc, se está convirtiendo, a HTML, en este caso, se podría convertir, en un PDF también, entonces, toda la documentación de BIM, se podría, convertir en un PDF, que, que, que se podría publicar, e imprimir, etcétera, con todo, con toda la calidad, de salida que eso tiene, otro ejemplo acá, de otro documento de texto, bueno, y un poquito la idea es, es, creo que es bastante, demasiado específico, pero a lo mejor haya gente, que sea, que sea, que sea fanática de, de la documentación, que sea fanática, sí. Perdón, disculpame, estoy, me volví de pasar la, la pantalla. Disculpame, menos mal que me hiciste, a ver si, bueno, esto es lo que, lo que les mencionaba, ¿no? Este es la, uno de los documentos, HTML, generado a partir de un ASCII doc, que ese ASCII doc, ha sido generado a partir, de la documentación de, de BIM. Lo que decía, todo lo que está en fondo rojo, es todavía lo que falta, convertir, y ahí estamos viendo, incluso más ejemplos, de, de cómo es, la, el formato de BIM.Doc, acá, se ve, esta es una tabla, en la cual, estas son los encabezados, de la tabla, este tiene, el simbolito al final, que hace que esto se vea, resaltado, cuando uno lo está mirando, esta ayuda, y estas son dos columnas, una, es una fila con dos columnas, en esa tabla. Bueno, este es una, una, un destino de la referencia, como, como decíamos, o sea que uno, desde otra parte de la documentación, puede saltar, hacia, hacia este punto de la documentación. Como verán, hay mucho todavía, para, para avanzar, incluso, yo tengo algunos otros, conmits, pero que no están, suficientemente testeados, como para, qué pasa, a ser tan voluminosa, uno puede, sentir que, ha solucionado, la interpretación, de una tabla de este tipo, en una parte de la documentación, pero, está insertando una, regresión en otra parte, así que es algo, que hay que, que trabajarlo con muchos test, de regresión, para no, para no, avanzar un paso, y retroceder dos, ¿no? Bueno, todo lo que no tiene fondo rojo, es algo que ya está interpretado, semánticamente, y que ya se le ha dado, un formato más rico, por ejemplo, acá hay muchos ejemplos, de código, digamos, que ya están, con la sintaxis coloreada, bueno, estos son dos, dos archivos de ejemplos que hay, este, a ver, desde ya, es tan inconsistente, digamos, y tan, tan, monstruosamente grande, la documentación, que, uno, mirando un poquito, la documentación, de BIM, se da cuenta, que no todo, no va a ser imposible, convertir todo, en forma automática, con una herramienta, como la que, como la que, les estoy presentando, va a haber que hacer, mucha conversión manual, el desafío es, tratar de reducir, esa conversión manual, que va a ser tediosa, a lo mínimo posible, a lo mínimo posible, ¿no? Así que bueno, toda ayuda es bienvenida, y sobre todo con ideas, ¿no? Por ahí, un par de ideas sueltas, que, que se le ocurre, se me ocurre, es que yo, ahora estamos haciendo, una conversión, del formato de documentación, de BIM, a ASCII DOC, directamente, y a lo mejor, lo que, estaría bueno, sería crear, como un, árbol, de la sintaxis, en la cual, uno puede ir anidando, en lo que sea, en JSON, o en XML, etcétera, todas las entidades, entonces uno puede decir, para el, ejemplo que mencionaba, si tengo una tabla dentro, de un párrafo, que está dentro de una celda, de otra tabla, que está dentro de una lista enumerada, poder representar todo eso, en algún, formato que sea abstracto, que no esté casado, con ningún lenguaje de markup, y después sobre eso, da la posibilidad de generar, o ASCII DOC, o algún otro, algún otro, renderizado, digamos, de esa, de ese árbol, y la otra, idea, sería hacer un, un round trip completo, es una vez que uno, lo tiene, tiene todo el código fuente, esto convertido a ASCII DOC, o a lo que, o a un, a ST, como este, que mencionaba recién, poder generar, ya sea un, un renderizador de eso, que lo vuelva a convertir, en la sintaxis de, de documentación de BIM, pero, la ventaja que tendría eso, es que ya sería, más consistente, en sí mismo, y, y mejoraría, digamos, la presentación, digamos, me parece a mí, respecto a lo, a lo que hay ahora, digamos, y a lo mejor eso sería, posible, un posible argumento de venta, digamos, para proponer que BIM adopte, y los autores de la documentación de BIM, empiecen a descubrir, a describir la documentación, en un lenguaje, más rico, que el que están usando ahora, que es lo que justamente, hacen todos los demás proyectos, digamos, si uno mira el código fuente, de la documentación de IMAX, es un lenguaje, es Texinfo, que es un, un abuelo, digamos, puramente, un abuelo de todos estos lenguajes, de markup, livianos, que existen ahora, pero que se inventó hace 30 años, ¿no? Lo inventó Stallman, con otro tipo, digamos, del proyecto GNU. Entonces, este segundo ítem, me parece que, debería ser, porque seguramente, que el resultado final, de la documentación de BIM, el autor de BIM, no lo va a querer cambiar, pero, la idea sería, tratar de, de proponer que, el código fuente maestro, digamos, de la documentación, se genere, digamos, en algo que, sea, más moderno. Eso es todo, pero bueno, le quería mostrar, algunas cositas, respecto a, por ejemplo, a ASCII DOC, que esto lo debería haber mostrado antes, este es un ejemplo de ASCII DOC, esta cajita gris, que está acá, como es el markup, incluso ASCII DOC, dicen que es un, una extensión, un superset, de la sintaxis markdown, o sea, que si uno, procesa, markdown, con las herramientas, de ASCII DOC, puede obtener, una salida válida, este, este, este texto, cuando uno, lo, lo procesa con la toolchain, se convierte, en esto, en, en DOC BOOK, fíjense, la diferencia, en, en verborragia, que hay entre la, entre las dos, y eso es algo importante, porque, uno, no pierde nada, de riqueza, de la que brinda, DOC BOOK, al escribir, el código fuente, NASCII DOC, pero es mucho más elegible, y mucho más semántico, y mucho más fácil, lo mantener, si yo quiero cambiar, de lugar, esta, este, esto, y ponerlo, quizás acá, más fácil hacerlo, para un programador, en su editor, acá, con ASCII DOC, que tener que mover, y, y, hacer tracking visual, de, de su equivalente, en XML, de DOC BOOKS, ¿no? Bueno, y acá, un poquito, un contenido de venta, de ASCII DOC, que la comentación, es muy, muy buena, donde nos va contando, todos los chirimbolos, todo el markup, que uno, le, le, va escribiendo, en ASCII DOC, y, como se ve, cuando uno, lo renderiza en HTML, bueno, este no es nuevo, para quien haya manejado, markup, markdown, reestructura de text, fíjense, como se pueden, ir implementando todo, las descripciones, acá está el formateo, inline, negrita, itálica, y todas sus combinaciones, texto, monospaciado, enlaces, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas features, tiene más de 20.000 tests, para evitar, digamos, problemas de regresión, y está activamente mantenido, lo cual es, es muy bueno, lo, lo único por lo cual, no, eh, alguien no quisiera usarlo, a lo mejor sería, porque está, está escrito en Ruby, pero, yo, para, para el proyecto de esto, con Bundler, que es una herramienta de, de Ruby, eh, eh, con tres comandos, estoy ejecutando, la última versión de, de ASCII DOCTOR, sin, sin tener idea de Ruby, y de todo su, su tooling, así que, eso está bastante bueno, eh, bueno, eso, eso, eso sería, la charla, no sé si alguien tiene alguna, alguna pregunta, o alguna idea, me quería preguntar, Graham, que, por qué, te metes la diferencia en general, digo, porque, está bueno, es una, porque, es grande la comunidad, pero, la motivación, es lo que comentaba al principio, no es muy sexy, cuando uno lee documentación, por ahí, normalmente uno tiende a huir, eh, me pareció, una cosa divertida de probar, y después, cuando empecé a aprender sobre todo esto, que un poquito quise contar en la charla, me, me pareció, que, a lo mejor podía ser un proyecto, a lo cual a otra gente se pudiera, prender, digamos, por, más que nada, por, por hacer algo distinto a lo que uno hace diariamente, esencialmente, digamos, por ahí, manejar otros conceptos, ¿no?, de, 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 de otras cosas, y aprendió, había aprendido bastante, y, pero, esencialmente por diversión, digamos, ¿no? Eh, no sé si, si va a ser exitoso, digamos, como, como digo, estamos dando recién, estoy dando primero, los primeros pasos, y, este, si, eh, si al final se ve que, en definitiva, lo que va a quedar, eh, que hay que procesar manualmente, es mucho, bueno, será un proyecto abandonado, pero, la idea es tratar de ir, incluso, no, eh, eso es algo que quisiera conversar con, con, con alguien que la tenga clara, con el tema de, eh, machine learning, etcétera, porque, quizás hasta se pueda, plantear como algo que decir, no sé si es posible, ¿no?, porque es totalmente fuera de mi liga, pero, decir, no se podía hacer que, aparte de los reconocimientos, de los, la construcción de texto, de la documentación de BIM, se reconozcan, se reconozcan automáticamente, con algún proceso, digamos, que diga, a la cual uno puede entrenar, diga, mira, este bloque de texto, es un párrafo, con un título, y una, y una tabla de dos columnas, y tres líneas, y enseñarle así, y de manera que, a un sistema, y después que ese sistema, nos ayude, digamos, a hacer, el parsing, de ese, del resto, de los bloques de texto, que, uno no haya logrado, con este proyecto, que, este proyecto, simplemente es, usar parsers, y expresiones regulares, y, y para tratar de ir, reconociendo, en base al, al, al formato documentado, pero hay muchas otras cosas, que al tener tanta libertad de escritura, los autores, lo han hecho cada uno a su modo, entonces, ahí es donde me parece que pudiera existir, la posibilidad de que, utilicemos algún tipo de, ayuda, de aprendizaje automático, que, que, que a lo mejor, no, no, facilita la vida, digamos, y nos evita tener que llegar a, tener que hacer un, un tratamiento manual, ¿no?, del documento. No sé, ese es algo, lo tengo que hablar con algunos de los genios, de, de las otras. charlas. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.